Hola colegas o mejor dicho anónimos y anónimas del tutubo, en esta oportunidad traigo un top 9 sobre mis propios loquendos realizados o creados antes de este. Quiero que sepas que no se me ha ido la cabeza y que no he hecho esto porque no tenga ideas interesantes, sino que a mi se me ocurrió esta idea. Sin más tiempo que perder empiezo. En el puesto número 9 me he decidido por uno de mis loquendos, que ahora que lo vuelvo a ver me hace recordar y a la vez deja rastro de mis años como novato. Hablo de mi loquendo, Coldplay y su historia. Este vídeo lo hice porque me gusta esta banda solo que no soy muy fan así que, no te sorprendas si te digo que no he escuchado canciones de la banda pero me gustan algunas que he escuchado. Está en el último puesto porque este vídeo es hater de los cantantes famosos que allí nombro y los insulté como idiota inmaduro que era en su tiempo. Aún después de eso, me sigue gustando pero no mucho ese vídeo. Puesto número 8 que le pertenece al vídeo. El nuevo diseño de los canales de youtube 2013. Como bien dice el título, en ese vídeo hablé del cambio de diseño del año pasado en el que me quejé, pero que no supe verle lo bueno y es que al ser blanco, los navegadores lo cargarían más rápido ya que el negro y el blanco son los colores que más rápido cargan estos mismos. Claro, cierto es que no fue tal malo el vídeo y ya en ese tiempo aprendí a no escribir estupideces en el TTS para que no suenen los loquendos, como si los hubiera hecho un crío. El caso es que está en el lugar número 8 porque a diferencia del vídeo de Coldplay, ya estaba con avanzado en esto y no me metía con ningún famoso para entre comillas, llamar la atención. Lugar número 7 que se lo lleva el vídeo. Tipos de loquendos que no me gustan. Bueno, ¿qué decir sobre este vídeo? La verdad es que dije lo típico como los malos vídeos del GTA San Andreas, o los de los ualfas que ya afirmar eso como ciberrealidad, es como decir algo que ya muchos saben. Aunque la verdad es que no lo borro porque me sigue gustando el vídeo. Lugar número 6 y se lo lleva mi loquendo. La masturbación masculina y femenina, loquendo. Bueno este trata sobre un tema íntimo del cual hable más de cómo se masturban los hombres que las mujeres y si te da asco el tema ni lo mires porque es obvio. También debo rescatar algunos mitos que han dicho sobre este tabú que los desmiento de manera lógica aunque no me interesa si te la frotas o si te metes el dedo por debajo, ya me entiendes. El sitio número 5 lo tiene mi loquendo. Los inventos más estúpidos de la historia. A pesar de ser un loquendo a simple vista un tema interesante, si está aquí es porque cometí un tonto error y es decir que x invento no es estúpido cuando el vídeo dice claramente que lo son. Si no mal recuerdo es el fallo que más me han restregado en todo el vídeo del cual puse hace un tiempo una anotación aclarándolo todo. Así que me justifico diciendo que soy humano y que errar está en mis genes pero aprender y no volver a hacerlo también. Además de que tiene un poco de comedia y me parece incorrecto borrarlo por un tonto error. El lugar número 4 se lo merece mi loquendo. Análisis a Mulyan, loquendo. Se lo lleva en un puesto más alto porque este tema es más interesante según mi pensamiento que mi vídeo de los inventos más estúpidos ya que este tema tiene mucha más fama que el otro. Bien mi vídeo obviamente trata sobre un review de este popular juego hoy en día que salió en el año 1999 y que se ha ido mejorando en el hablo un poco sobre el juego y todos los personajes que comúnmente nos podemos encontrar buscando o viendo vídeos de estos mismos por internet. Recuerdo que no son todos los que te puedes encontrar pero si son los más comunes de los que hablé en ese loquendo. También puedo admitir que no hablé a fondo porque si lo hago me tiro toda la vida o mejor dicho hablar de ese juego profundamente me llevará mucho tiempo y peor no tengo tantos conocimientos al 100% del juego como parece. El lugar número 3 se lo merece mi popular loquendo. Las enfermedades que no se curan lo cuento. Una triste realidad por la que muchos fallecidos han pasado y sin un decente remedio para su salvación. Al igual que mi análisis del Mulyan no he hablado al 100% de todas las enfermedades sin remedio ya que son muchas y pasa que en el futuro salen nuevas que el ser humano aún desconocía y por lo tanto y por obvias razones no se curan. Eso sí, hablé tanto de algunas tanto conocidas y comunes como de algunas que solo saben los médicos, los que las han padecido que en paz descansen y todos los de su alrededor que lo han sabido. Tristemente siempre habrá alguna enfermedad incurable tanto sabida como por saber. El vídeo en si no está mal y me gusta como me quedó a pesar de que haya afirmado algo obvio al principio del mismo. El lugar número 2 se lo ha ganado. Animales insólitos que se me olvidó poner coma, locuendo xd. Un locuendo que bien podría haber hablado de él en mi saga de cosas paranormales de mundo tétrico, pero que en ese tiempo si mal no recuerdo no existía tal cosa. Excelente, sobre el vídeo se dan casos de animales con características tanto curiosas como horribles que cualquiera sin duda pensaría que usaron la magia del photoshop, pero un usuario me confirmó que uno de ellos es real y no un montaje. Debo aclarar que si es verdad o no la información recopilada o no en el vídeo ya es cosa de tu opinión, pero es muy curioso que existan este tipo de animales. Y bien ya he llegado al puesto final y en unos instantes vas a averiguar cuál de todos mis vídeos populares se ha merecido ser el número 1 según el juez, o sea yo jejeje. Tachani el locuendo número 1 que se lleva el puesto no es nada más que, los 10 peores casos de madres asesinas, locuendo. Así es, este vídeo es según mejor el mejor de los más populares que poseo actualmente. No se piensen mal, no es porque esté a favor de que mujeres asesinen a gente inocente sino que yo he ordenado, y perdón que no lo haya comunicado antes, estos vídeos según que tan interesantes me parecen actualmente y con la edad que tengo, además que este vídeo se hizo popular mucho antes que los anteriores. Tú mi espectador o espectadora tiene también el derecho de hacer su top abajo si cree que mi top no debería haber sido así según su pensamiento, pero recomiendo haber visto todos estos vídeos nombrados porque es como contestar a voleo. Aún así gracias por haberme escuchado hasta aquí sin rendirse y ya se está terminando este locuendo, para que sigas con tu vida. Adiós.